Las fuertes lluvias registradas durante toda la madrugada del lunes 22 de octubre ocasionaron en Morelia al menos 30 puntos críticos de inundaciones y encharcamientos, reportó Protección Civil de Morelia. Los ríos y drenes que atraviesan la ciudad se encuentran funcionando con normalidad, pero ya fue activado el protocolo de emergencia. En total, suman 30 los puntos críticos reportados hasta el momento, donde se realizan recorridos para apoyo de vehículos varados. Notimex.